La Policía Metropolitana de Cúcuta, en alianza con Corpo Nor, presentó el nuevo sistema aéreo no tripulado para la vigilancia y control del medio ambiente, específicamente la calidad del aire que hoy por hoy estamos respirando los cucuteños y habitantes del área metropolitana. Desde hace días ya se está volviendo a ver la lensa capa de humo. Con cámaras instaladas en estos equipos de alta tecnología, las autoridades le harán seguimiento a las empresas de la región para evitar que continúe aumentando el material particulado que se ha visto la última semana en algunos sectores de la ciudad. Todo un equipo a disposición de la autoridad ambiental, todo un equipo de trabajo a disposición de la salud de los nortes santandereanos y en especial del área metropolitana de Cúcuta. Asimismo, en coordinación con el IDEAN y el Ministerio de Ambiente, se viene realizando el monitoreo preventivo para hacer el llamado a las autoridades del vecino país por las quemas registradas en los últimos días. Corpo Nor informa que nuevamente ha ingresado material particulado a la ciudad de Cúcuta proveniente de incendios del país vecino. Esta corporación mantendrá las medidas preventivas que se han tomado en cuanto a la suspensión de las actividades industriales que emiten emisiones. La preocupación es mayúscula porque empezando las horas de la noche se está generando en los últimos tres días esa situación. Recordemos que entre el 3 de abril y el 11 de abril la calidad del aire había mejorado, habíamos incluso pasado nuevamente a buena. Los operativos se realizarán por cinco cuadrantes identificados por las autoridades en el día y la noche. Asimismo, la policía invita a denunciar a las personas que realicen este tipo de quemas indiscriminadas.